Bienvenidos a XRP hoy, mi nombre es Simonet. Discutamos las últimas noticias sobre XRP, Bitcoin, Ethereum, el metaverso, las altcoins y mucho más. Ripple se une a la afiliación del euro digital. El grupo de trabajo para la afiliación del euro digital con sede en Frankfurt centrado en varios tipos de divisas digitales como las CBDCs, las criptomonedas privadas y las monedas estables, ha agregado a Ripple a la lista de sus compañeros de apoyo. Ripple ayudará a la afiliación con su trabajo en un piloto de CBDCs. Como dijeron los representantes de la afiliación del euro digital, Ripple fue elegido su miembro de apoyo dorado debido al grado de experiencia que tiene su equipo en el ámbito de las monedas digitales de las instituciones financieras centrales. Ripple se ha convertido en el compañero para la mejora de CBDCs para la Autoridad Financiera Real del Reino de Bhutan. Ripple ha invertido considerablemente en el mundo de las CBDCs con un equipo de alrededor de 40 personas en todo el mundo, lo que ayuda a desarrollar y distribuir soluciones para las CBDCs y las monedas estables. Ripple ha presentado su respuesta con respecto a la moción de la SEC para anular la defensa afirmativa de notificación justa. Esta respuesta se opone a la solicitud inapropiada de la SEC de notificación judicial y aborda la caracterización engañosa de las acciones anteriores de la SEC. La SEC afirmó anteriormente que la defensa de aviso justo de Ripple falla porque antes de demandar a Ripple, la SEC ya había presentado más de 70 casos en la que sometieron a otros activos digitales a la aplicación de las leyes federales de valores. En respuesta, Ripple declara que su respuesta está ampliamente justificada aquí para abordar la solicitud indebidamente prematura de la SEC para que el tribunal concluya, como cuestión de hecho, de que los participantes del mercado recibieron un aviso justo de que XRP se consideraría como un valor. En primer lugar, las acciones de cumplimiento citadas en el informe en realidad no respaldan el argumento de la SEC porque ninguno de esos casos alega una violación de los requisitos de registro de la sección 5 para una venta de activos digitales fuera del contexto de una oferta inicial de monedas. El tribunal debe denegar la solicitud de la notificación justa de la SEC e ignorar el intento de la SEC de basarse en hechos disputables para excluir una defensa legalmente reconocible. En conclusión, Ripple argumenta que es posible que el tribunal no tome debidamente en cuenta judicialmente el informe presentado por la SEC. Los hechos que contiene no son indiscutibles, y si el tribunal considera los casos citados en el informe, respaldan a Ripple, no a la SEC. El abogado Jeremy Hogan está de acuerdo con la predicción de que el tribunal permitirá la defensa de notificación justa mientras que los cargos contra Brad Garlinghouse y Chris Larson no serán despedidos. En cuanto a los cargos contra Brad Garlinghouse y Chris Larson, los acusados individuales argumentan que la SEC no alega de manera plausible que los cofundadores sabían o eran imprudentes al no saber que Ripple estaba violando la sección 5 o actuando de manera inapropiada. La moción argumenta que el reclamo de la SEC falla porque no alega que su oferta personal o ventas de XRP ocurrieron en los Estados Unidos. Incluso, si su conducta en los Estados Unidos fuera relevante, las transacciones en cuestión son predominantemente extranjeras y por lo tanto están fuera del alcance de la sección 5. De hecho, el hilo de correo electrónico de Chris Larson se refiere a una venta de XRP en el extranjero. No está claro si la SEC tiene material contra Ripple y los demandados individuales que sea relevante para la jurisdicción de la SEC. La icónica cadena estadounidense de restaurantes McDonald parece estar preparándose para dar un paso hacia el metaverso mediante el registro de 10 marcas comerciales en el espacio virtual. Josh Gerben, abogado de marcas registradas y fundador de Gerben Intellectual Property, cuideó el miércoles que McDonald's presentó una solicitud de marca registrada incluidos planes para un restaurante virtual con productos reales y virtuales y la operación de un restaurante virtual con entrega a domicilio. Según la aplicación, la cadena de restaurantes podrá proporcionar archivos multimedia descargables para obras de arte, archivos de audio y video y tokens no fungibles. El Salvador planea emitir su primer bono de Bitcoin. El próximo mes, dijo el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya. En declaraciones a un programa de noticias local, Zelaya dijo que el gobierno planea tener el bono totalmente listo para su emisión entre el 15 y el 20 de marzo. Zelaya confirmó que el gobierno todavía planea emitir un mil millones para el primer bono, como se mencionó anteriormente durante un evento del 20 de noviembre. Sin embargo, Zelaya dijo durante el programa que ahora espera que el bono se suscriba en un exceso de unos 500 millones al menos. El Fondo Monetario Internacional, que supuestamente ha estado en conversaciones con El Salvador para obtener un préstamo de 1.300 millones de dólares, señaló recientemente que algunos de sus directores expresaron su preocupación por los riesgos asociados con la emisión de bonos respaldados por Bitcoin. Zelaya también mencionó durante la entrevista de que el país planea usar la mitad de la emisión para compras de Bitcoin, mientras que el resto se usaría para otras cosas como infraestructura energética y minería. Snoop Dogg está haciendo que su nuevo álbum, Back on the Throw, esté disponible sobre cadena de bloques. En asociación con la plataforma de juegos de cadena de bloques Gala Games, la versión de NFTs de Snoop ofrece tres pistas adicionales exclusivas. El Stash Box de NFTs estará disponible a través de Gala Music. Las Snoop Stash Boxes están limitadas a $25,000 y están disponibles por $5,000. Stash Box incluye una de las 17 pistas de NFTs de Back on the Throw, y solo habrá 1,470 NFTs de cada canción. Gucci está redoblando su compromiso con el metaverso. La marca de ropa diseñada Gucci anunció que compró una cantidad no revelada de terreno virtual en el juego de cadena de bloques descentralizado The Sun Box. Gucci creará experiencias temáticas en The Sun Box inspiradas en su plataforma Gucci Vault, que enumera artículos como NFTs con temas de Gucci y bolsos antiguos. Además de un espacio de metaverso centrado en la moda, Gucci también lanzará artículos de moda para que los jugadores de sandbox los compren y los usen en la realidad virtual del juego. Gucci, que se hizo un nombre en criptografía como la primera marca de lujo en lanzar un NFT, continúa invirtiendo en las plataformas y activos descentralizados y no muestra signos de desaceleración cuando se trata de expandirse al mundo de la Web 3. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!